Juan José, amigos, es un placer saludarles. En esta ocasión comentarles en el municipio de Puruándiro, la presidenta municipal en una reunión con encargados del orden y jefes de tenencias de las comunidades del municipio, anuncia que el hospital regional de Puruándiro se encuentra ya saturado de casos COVID. No hay espacio para un paciente más y en razón de ello es que se hace el llamado a los encargados del orden y por medio de ellos a la población para que extremen las precauciones. Y pues la noticia es de que está saturado el hospital. ¿Qué significa? Pues no hay espacios. No hay espacios. Si hay alguien enfermo, le van a decir no puedo. No sé si ustedes tienen una idea cuánto cuesta atender a una persona de COVID en un hospital privado. Quiero comentarles que en un hospital privado, pues el tema, si necesita un tubo, que es el que le dan en este caso, necesitan un respirador y que no hay muchos aquí en Puruándiro, en el privado, pues te puede salir una aproximada entre 80 mil a 100 mil pesos en día. Y es un tema complicado para la gente que no cree que está este tema de la enfermedad, de esta pandemia del COVID-19. Juan José, señalan durante esta charla que es lamentable, aparte de los pacientes que se encuentran en el hospital regional, que también existen doctores y enfermeras ya con COVID y esto, pues bueno, complica definitivamente la situación que vivimos en Puruándiro. Pero es por ello que se extreman las precauciones y se hace un llamado a todas aquellas personas que no creen todavía o que ya se les olvidó que estamos en medio de una pandemia. Desde el Bajío Michoacano, informa Perla Marina Espíndola.